Desde la Comunidad de Madrid seguimos apostando por el modelo bilingüe y creemos que es muy positivo. Desde edades muy tempranas estamos absolutamente rodeados por el inglés, no solo ya en el ámbito educativo, sino en la propia sociedad. Yo creo que es bueno que los alumnos se familiaricen con el inglés cuanto antes, pero yo creo que es muy importante también que tengan un conocimiento y una base sólida del español, que aprendan a leer, que aprendan a escribir y que aprendan a pensar y a pensarse en español. Entonces nosotros seguimos apostando por el modelo bilingüe, así lo vamos a seguir defendiendo, pero no por ello debemos olvidar la importancia que tiene el español.